¡Vale junto a la ugaracha! ¿La conoce? A la pista entonces, pues. ¿Recuerdan ustedes a un ciudadano de Chile llamado el Monte Guilino? ¿Recuerdan ustedes la canción que cantaba? ¿Cómo se llamaba? A ver. ¡El tren! ¡El tren de su chichichá! Y antes del baile hice un saludo, pues. ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!